Hola, mi nombre es Juan Rojas, soy venezolano, me encuentro actualmente acá en Argentina, vine primeramente por estudios y ya formalmente pienso radicarme acá. Y mi intención de asistir al seminario es porque quisiera instalarme con una empresa para ver si intento realizar exportaciones hacia el mercado latinoamericano, en específico hacia Venezuela, mi país de origen. El seminario como tal está compuesto por cursos que justamente ayudan a el empresario o a la persona que intenta crecer como empresa a fortalecer estos puntos de interés que el día de mañana nos van a servir como para radicarnos formalmente dentro del comercio internacional. Esto es porque nos dan todas las herramientas necesarias para nosotros enriquecernos como profesionales y a su vez para solventar dudas en torno a toda esta temática.